Empecemos a escuchar su voz. ¿Cuántos quieren escuchar su voz hoy? No, a través de... Sabemos que la palabra de Dios, cuando es predicada en la promesa mayor, Dios nos está hablando. ¿Cuántos están escuchando la voz de Dios a través de la palabra? Pero es lindo escuchar su voz personalmente. ¿Saben? Esta mujer cananea, y ya no conocía mucho de Jesús, porque no pertenecía al pueblo de Israel, pero ella se enteró que había un hombre que estaba haciendo milagros. ¿Cuántos saben que Dios puede hacer un milagro hoy también? ¿Cuántos quieren un milagro hoy? ¿Cuántos necesitan un milagro urgente del Señor? Pero hoy tienes que creer. Cuando tú crees, se comienza a crear. ¿Cuántos creen hoy? Se va a comenzar a crear tu milagro. Pero no dejen, ya no debemos dejar llevar por las emociones. Esta mujer corrió cuando vio a Jesús. Y empezó a correr y a dar gritos tras de Él. Y le decía, Jesús, ¿Qué es lo que tienes que gritarle a Jesús hoy? Quizás no es tu hijo. Quizás es tu casa. Jesús, mi hogar.